Gala a beneficio de los afectados por el incendio en el barrio del Quinto Centenario con el patrocinio de Dalud, salón de peluquería y belleza. Si hay una contra en mí, dejaré en el atlado, en un aterrocillo habré sembrado. Me gritas y te escucharé, me apujas y te abrazaré. Antes que no, prefiero pensar que si se vuelve tu corazón, llegará a las llantas que se llene. Prefiero pensar que si se vuelve. De línea de escudir, el mar en un espejo, y al riego daje el digno, el mar en su reflejo. Algunos años más, y el mismo amor abierto, por mí ya no tendrás que estar sufriendo. Me gritas y te escucharé, me empujas y te abrazaré. Antes que no, prefiero pensar que si se vuelve. Toca el sol, llegará a las llantas que se cierre. Toca el sol, llegará a las llantas que se cierre. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Prefiero pensar que si se vuelve. Quiero imaginar, que no tenía ni el deseo, Y tu alma se despechará Yo sé que detrás de tanto llanto Duerme una sonrisa Antes que nada Prefiero pensar que sí se puede tocar el sol Llegaré siempre antes que cierre Prefiero pensar que sí se mueve Prefiero pensar que sí se mueve Llegaré siempre antes que cierre Prefiero pensar que sí se mueve Prefiero pensar que sí se mueve Prefiero pensar que sí se mueve Con el clásico Dile, anda, me voy a preparar esta nueva de mi bar Ahora voy a llamar a mi sobrina Que la tengo de azafata Porque se me ha quedado la boca seca Alma, por favor, me traes un poquito de agua Y así sale también, que le hace ilusión ¡Guau! ¡Oye, mi niña bonita! Gracias, guapa Y ahora como no tenía que meter algo de lo mío Así que voy a hacer Voy a hacer el acta de mi final de ir vivo Y presento la gala y arrancamos, ¿vale? Vamos a ello Tu lugar está a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sobran cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Yo nunca estuve tan seguro De amar así sin conmigo Hoy Mirándote, mi amor, no te juro Y largo siempre nuestro amor Hoy te pregunto Amor eterno Sé para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Hoy te pregunto Cuánto te quiero Cuánto te quiero Hablando hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Es lo que amor Sin que no te juro Sin que soñé Hoy te pregunto Amor eterno Sé para siempre Sé para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Hoy te pregunto Cuánto te pregunto Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final Hoy te pregunto Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final Muchísimas gracias Con el patrocinio de Salón de peluquería y belleza